Buenas tardes, compañeros diputados, diputados de comunicación, personas que nos ven a través de las redes sociales y que nos acompañan. Con el permiso de la mesa directiva, me permito leer esta iniciativa de decreto. El derecho humano a un medio ambiente adecuado constituye la punta de lanza por la cual los seres humanos adquieren acceso tanto a la vida misma y todo lo que conlleva, como la calidad de vida y desarrollo humano, así como la puerta para el goce y disfrute de todos los derechos humanos, que serían imposibles sin un medio ambiente adecuado que permita el mínimo disfrute de la calidad de vida. Por lo tanto, en diversas sentencias, la Corte ha establecido la obligación de los Estados parte de respetar los derechos a la vida e integridad de la persona en relación con la protección del ambiente. Esto implica crear un andamiaje jurídico institucional que permita preservar, proteger y respetar el medio ambiente, evitando la adopción de políticas públicas que pongan en riesgo significativo el desarrollo sostenible. En consecuencia, la preservación y equilibrio del medio ambiente, y dicho lo anterior, y persiguiendo los ideales del Partido Verde Ecologista de México de buscar la protección de nuestro medio ambiente para así garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y permitir el desarrollo sostenible de las futuras generaciones, mediante las modificaciones pertinentes a nuestros cuerpos de ley, los diputados que entregan la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista en esta honorable decimoquinta legislatura, nos permitimos presentar, ante el Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al artículo 31, recorriéndose los párrafos subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Diputado José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, Diputada Santi Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Diputada Tiara Chelesque de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, y Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto. Muchas gracias.